Mi amor Mi amor Y mi canción Mi corazón Pertenece a ti Señor Todo Lo que yo soy Este Señor Mi fe Mi devoción Mi esperanza Siempre estará en ti, oh Dios Todo lo que en el amor está en ti Y tú llenas cada rincón en mi ser Eres mi pasión Como lluvia al desierto y como agua al sediento Cristo, sacias mi corazón Como el hijo va a encontrarse con los brazos de su Padre Cristo, hoy vengo a ti Como lluvia al desierto, como agua al sediento Cristo, tú sacias mi corazón Como el hijo va a encontrarse con los brazos de su Padre Cristo, hoy vengo a ti Como lluvia al desierto Cristo, hoy vengo a ti Como el hijo va a encontrarse con los brazos de su Padre Cristo, hoy vengo a ti Como lluvia al desierto y como agua al sediento Cristo, hoy vengo a ti Como el hijo va a encontrarse con los brazos de su Padre Cristo, hoy vengo a ti Porque el hijo va a encontrarse con los brazos de su Padre Dios que quiere que el padre Cristo, hoy vengo a ti CC por Antarctica Films Argentina